Y aquí tú te vas, Joaquín Mosequera, si te vuelves loco la chava culera. Y aquí tú te vas, Joaquín Mosequera, si te vuelves loco la chava culera. Señoras y señores, les presento al rey vallenato, Álvaro López. ¡Con mucho gusto! Álvaro. Álvaro López. ¡El reino del vallenato! ¿Qué dice? No llores mamá, mamá no llores, no llores mamá, mamá no llores. Con esas cosas que pasan hoy me vuelco a enamorar, con esas cosas que pasan hoy me vuelco a enamorar. Y a los hombres viejos hoy nos gusta más, ahí está la platica mamá, hoy me va a gozar. Lo pones a enseñar, lo pones a bajo, lo pones a rozón, lo zubo a pasar. Lo pones a rozón, lo zubo a enrolled. Y apenas se duerme, se echan a ferrer, no roban a él, no roban a él Y cuando despierta el chico no sabe qué hacer ¿Dónde está mi gente? ¡Ponte Líbano! ¡Veita! No llores mamá, mamá no llores No llores mamá, mamá no llores Y la mujer en estos tiempos no viva, tiene razón Y la mujer en estos tiempos no viva, tiene razón Me gusta a los viejos, que les des amor Que les des platica, mamá, para tu atención Ay, mamita mía, dime cuándo se va Ay, mamita mía, dime cuándo se va Si te olvides en radio, para yo no puedo olvidar Tú y aquí, allá, con el abacá Uno por adelante, otro por atrás Pero ojo por que vivamos, que haya venido Que haya venido ¡A ver, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Álvaro López! ¡Álvaro López! ¡Álvaro López! ¡Venido López! ¡Venido López! ¡Fue con mucho gusto! ¡Muchas gracias!